sido liberada al desestimarse cargos federales en su contra fue reaprendida. Esta mujer fue detenida en Brooks, Texas, por los mismos cargos que cuando se le detuvo en el puesto de control de condado de Brooks. La regidora fue detenida por primera vez el pasado sábado 10 de junio. Esa vez su vehículo fue revisado, inspeccionado por las autoridades fronterizas, encontraron 42 kilos de cocaína. Sin embargo, el juez federal desestimó los cargos encontrada ahumada bajo la justificación de que faltaban elementos para acusarla y después fue reaprendida. José Reveles, periodista de temas en narcotráfico, gracias por estar con nosotros. Pepe, bienvenido. Cuéntanos un poquito de esta trayectoria de esta mujer vinculada a la política mexicana, pero ahora también investigada en Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico. Sí, pero resultó ser todo un personaje que más bien son tres personajes, ¿no? Sí. Porque se hace aparecer en las redes con el nombre de Zined Montalvo, Zined que es al revés de Denise, ¿no? Y también como Mónica Robles, curiosamente escogió un nombre de un personaje de la serie del Señor de los Cielos. Entonces, realmente, pues, tiene como tres presentaciones ante la sociedad y tres funciones, la función política, la función que diríamos para usar un lenguaje coloquial, buchona o conectada con actividades de armas, drogas, etcétera, y narcos. Y, finalmente, la más oculta que es la de Mónica Robles. Esta mujer saltó de un partido a otro, del PAN al Partido Verde, utilizando justamente sus relaciones personales, ¿no? Aquí se habla de que primero estuvo relacionada con un individuo apodado el cachorro, Luis Cantú, que era dirigente estatal del PAN, y con el cual logró colarse a una regiduría. Pero, bueno, no sabían que el fin de semana, en vez de despachar en el ayuntamiento, pues, servía de transporte de droga, como fue sorprendida, con 42 kilos de cocaína. Y es que, además, ella dice que sí lo hizo y que lo había hecho en ocasiones anteriores, que vaya, si llama la atención, que de inmediato hubiera hablado de esto con las autoridades. Sí, además, no entiendo por qué al principio las autoridades dijeron que no estaban los cargos suficientemente probados, pero por eso la reprendieron, ¿no? Y ahora le están achacando también posesión. Yo creo que van a tener que investigarla mucho más a fondo y más al pasado, sobre todo sus bienes, porque es donde se puede descubrir si realmente se ha dedicado a esta actividad ilícita durante algunos años. Y luego, ¿en dónde, no? En este estado fronterizo que generalmente tenemos malas noticias precisamente por las actividades vinculadas al narcotráfico. Claro, el cártel del Golfo que domina ahí, aunque con sus dimisiones, pero que es el histórico grupo criminal que ha dominado el territorio de Tamaulipas, ¿no? Y pasándose al otro lado, a Texas. Ella fue capturada justamente en Palfurrias, ¿no? En Texas y ahora va a tener que enfrentar a la justicia, pero en Estados Unidos. Llama la atención este tema con el que comenzabas, Pepe. ¿De qué personaje, de qué estamos hablando cuando esta regidora hace estos perfiles? Primero, como es Inet, ¿no? Con todas esas frases que han retratado en varios medios locales hablando de la envidia, del éxito profesional, pero no se refería al de política, sino precisamente ese perfil como de buchona. Sí, precisamente creo que aunque ella dice que tuvo dificultades con sus conexiones y por eso se cambió de varios nombres, no, no parece que es simplemente un personaje sui generis que le gusta exhibirse sin exponerse, pues al aparecer como es Inet Montalvo, pues ya no es Denise Ahumara, ¿no? Aparentemente, claro, cualquiera que vea su foto se da cuenta de que es la misma persona, ¿no? Incluso tendría un estilo diferente de vestirse cuando aparece como es Inet, porque es cuando tiene este comportamiento ligado a este tipo de, como se puede decir, de figura del narco local. Y el perfil de Mónica Robles que ahí sí ya ni siquiera lo esconde, ¿no? Que ponía su fotografía y con el nombre y todas las vinculaciones a esta serie. Sí, además, fíjate, este, con una, un personaje que ella misma sacó, nadie lo obligó a utilizar ese nombre, ¿no? Es como si se pusiera la reina del pacífico, por decir algo, ¿no? Por poner un ejemplo, la reina del sur. Este, entonces, una, por eso digo que es una, un personaje sui generis, ¿no? O los tres personajes muy curiosos que ella juega ese triple papel para, pues no sé si ocultar sus actividades o precisamente para presumirlas y tentar un poco la suerte, decir, a mí no me pasa nada, ¿no? Pero ya le pasó, ya le pasó, ya está ahí esperando que la van a investigar y a juzgar por tráfico de drogas. Oye, pero sí es bien curioso que tenía estos tres perfiles y leyendo algunos comentarios, pues te brincaban algunos datos, pero sobre todo las autoridades o dentro de sus partidos, en este caso, el PAN, antes el Partido Verde, no hay una revisión de quiénes son las figuras que están representando a su partido. Ella era regidora plurinominal, había tenido una pareja sentimental que era el coordinador del Partido Verde, que es la que la incluyen en esta planilla electoral. Sin embargo, no hay una revisión de los perfiles antecedentes, incluso, obviamente, pues algún historial delictivo, porque pues todo estaba ya a la vista en las redes sociales. Claro, justamente tiene uno que pensar eso, ¿no? Cómo los partidos, con tal de ganar adeptos o pensar que van a ganar adeptos, toman un personaje que ni siquiera investigan, que les parece simplemente simpático porque aparece en redes de esta manera, pero que no reúne el perfil de un político. Además, no había sido ella política anteriormente, sino empleada en empresas, en tres empresas, pero haciendo labores muy diferentes a las que ahora hace como regidora. Por tanto, se incorporó a la política y estamos hablando de ese salto que podría calificarse para un futuro posiblemente narcopolítico, ¿verdad? Porque no dejó de traficar siendo funcionaria pública. Oye, ¿qué tanto investigan las autoridades estas redes con la actividad política del Verde y del Partido de Acción Nacional? Porque hoy sí todo mundo dice, ni la conozco, pintamos nuestra línea, etcétera, pero, pues ahora, ¿por qué los cacharon? Yo creo que ahí tendría que investigar, intervenir la autoridad electoral, por ejemplo, ¿no? Porque a quien le toca revisar los perfiles es al partido postulante o al partido que favorece a un personaje como este y no saltarse las trancas, digamos, las reglas electorales o las reglas políticas que impiden, que impedirían que un personaje ligado al narco pueda acceder a un puesto público. Además, con un salario, pues no despreciable, seguramente muy menor a lo que ya obtiene como traficante, pero de todas maneras podría vivir tranquilamente con ese salario que me parece que era originalmente de 42 mil pesos mensuales. Nada despreciables, pero bueno, si se dedicaba a traficar, pues seguramente su ranking... Mucho más. Claro, ¿no? Se le ha de haber hecho poco. Pepe, ¿qué tan frecuente es este tipo de perfiles psicológicos dentro del mundo del narcotráfico? Bueno, dentro del mundo del narcotráfico es muy usual. O sea, les gusta, sobre todo a los jóvenes de las nuevas generaciones de delincuentes organizados, pues presumir, meterse justamente en redes, exhibirse, si son varones, con mujeres guapas, exreñas de belleza, locales, les gusta presumir los autos de lujo, también dinero en efectivo, porque yo he visto un pequeño de nueve años, de siete años, cubierto de billetes de mil dólares. Entonces, eso es como muy usual. Pero combinarlo con la política y jugar peligrosamente en esta frontera, pues, muy endeble entre narco y política, pues, esto sí resulta novedoso, ¿no? Creo que no ha habido demasiados casos como para mencionar otros. Y dentro del narcotráfico, cuando llegan a detenerlas, ¿cuál puede ser el futuro? Porque evidentemente, pues, van a empezar a rascar esa información, pero también la ponen en una posición incómoda dentro del narcotráfico, independientemente del ámbito político y judicial, tanto en México como en Estados Unidos, del otro lado, en el narcotráfico. ¿En qué posición queda ella y su círculo? Falta que confirmen que en efecto servía solo al cárcel del Golfo, ¿no? Y a cuál de los grupos, porque como estaba descendido, como estaba dividido en ese lugar, pues, habría que ver en cuál de los grupos servía. Esto ya le va a tocar a las autoridades que le investiguen, porque, pues, no se puede saber en este momento, ni siquiera si lo hacía con una cabeza alta, vamos a decir, un jefe de alto nivel del grupo traficante, o lo hacía a través de un intermediario menor, porque podría ser eso, ¿no? Que estuviera sirviendo a un capo menor, a un lugar teniente, y no al mero jefe del cártel del Golfo, ¿no? Entonces, creo que eso falta por saber. Pero de que está metida, está súper metida, y sobre todo, sí, ella misma lo admitió, ¿no? Claro. Y a pesar de eso, le estaban exonerando, ¿no? Sí, increíble. Te agradezco muchísimo, Pepe Reveles, como siempre, un placer platicar contigo. Muy buena noche. Muy buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Sabe que puede recuperar estas entrevistas en los próximos espacios informativos y en las redes sociales. Y vamos a cambiar de tema. Las investigaciones.